Voy a terminar. Ten cuenta que DC ya lanzó su propia película exitosa, aclamada por la crítica y dirigida por mujeres, Wonder Woman. ¿Será posible que Marvel pueda ganar esta batalla? ¿Capitana Marvel, la cinta de Marvel más débil hasta el momento? Bueno, Capitana Marvel llegó a las salas de cine la madrugada de este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y para muchos, la espera vaya que valió la pena. Con dos horas de empoderamiento femenino puro en pantalla, es posible ver todo el poder que uno podría esperar en una cinta de Marvel y sobre todo en una protagonizada por mujeres. La actriz Brie Larson se muestra feroz y sin mucho esfuerzo. Se muestra realmente genial como una guerrera, piloto y después superhéroe que en el espacio está intentando descubrir quién es realmente. Todo esto al ritmo de algunos de los mayores éxitos de los años 90. Brie Larson es Carol Danvers, o mejor conocida como Verse al principio de la cinta, un miembro de la unidad militar de élite de la raza alienígena Kree Star Force. Su mentor, John Rogue, interpretado por el actor Jude Law, de unos ojos penetrantes amarillos, intenta enseñarle que la cosa más peligrosa que un guerrero puede encontrar son nada más y nada menos que sus propias emociones. Pero Brie Larson, o mejor dicho, Carol Danvers, no siempre escucha lo que su mentor le dice. Ella está luchando por controlar sus propios poderes, pero también está tratando de averiguar por qué es que no logra recordar absolutamente nada de su pasado. Después de una misión fallida donde las cosas salen realmente mal, Danvers se encuentra en la Tierra en el año 1995, un planeta al que los Kree se refieren como C-53. Aquí conoce a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, un agente de SHIELD con dos ojos y una cabeza llena de cabello. Nada que ver con el Fury del futuro. Carol y Fury se convierten de una forma realmente peculiar en una especie de extraña pareja con muy pocas cosas en común, además del respeto que sienten el uno por el otro. Estos chicos comparten algunas de las bromas más divertidas que vemos en esta película, y aunque su tono realmente no es de comedia, sí nos hace pasar por momentos agradables. Nick Fury se encarga de recordarle a Carol que las emociones no solo hacen que los humanos sean humanos, sino además que a menudo pueden ser ventajosas. Pero, curiosamente, en esta historia no hay ningún interés amoroso, ni siquiera hay una especie de indicio de ello. Y la verdad, esto me parece bastante correcto, puesto que es una historia de descubrimiento, no es una historia de amor. Y aunque muchos disfrutaron a Steve Trevor, o sea, al actor Chris Pine, en Wonder Woman interactuando con Gal Gadot, lo cierto es que Capitana Marvel, por contrario, es una historia de origen mucho menos coqueta y seductora que La Mujer Maravilla. Y todo esto la vuelve aún más fuerte. Danvers acepta sus poderes y aprende a controlarlos, además de enfrentarse a una sociedad que le dice a las mujeres que no pueden correr autos, no pueden unirse al ejército y mucho menos convertirse en pilotos de combate, demostrándonos que sin ningún poder sobrenatural, ella desde el principio ya era una mujer poderosa. Esta lucha es más que suficiente para mantener a Danvers comprometida con su personaje. Y no me malinterpreten, Capitana Marvel está muy lejos de ser un personaje solitario. Y es que además de encontrarse con Nick Fury, también se reúne con su mejor amiga de muchísimo tiempo, a la cual, por cierto, no ha visto, María Rambo y su hija Mónica. Y es precisamente cuando estos personajes se reúnen que sucede el clímax de la historia. Como la misma María le dice a Carol, fuiste la mujer más poderosa que conocí justo antes de que pudieras disparar con tus puños. Completando el excelente reparto, se une la actriz Annette Bening, quien interpreta a la persona que Carol más admira en el mundo, incluso cuando a veces ni siquiera recuerda por qué lo hace. Es realmente revelador ver que el personaje, el de Annette, o mejor conocida como Mar-Bell, no se trata de una persona que desee pelear guerras, sino de alguien que desea terminarlas. Con esta filosofía en mente, influye precisamente en los valores de Carol y le da las razones para convertirse en toda una guerrera, en una protectora, pero sobre todo en una superheroína. Aprendemos acerca de Carol al mismo tiempo que ella lo hace, a través de narrativas interesantes, pero eso sí, sin abusar de los famosos flashbacks. Además, agradecemos la actuación de Ben Mendelsohn como el líder de los Skrull Talos, quien invade el cerebro y los recuerdos de Carol para darnos una idea general de lo que esta chica vivió en su tiempo en la Tierra. Así, aprendemos sobre la humanidad de Danvers a través de sus fallas, caer pero levantarse. Estar listo para intentarlo de nuevo se convertirá en una de las fuerzas motrices de nuestra nueva superheroína y una cualidad que recuerda a los espectadores que a veces lo más importante en la vida no es necesariamente el éxito, sino el seguirlo intentando una y otra y otra vez. La película también rinde homenaje al difunto Stan Lee, quien todavía tuvo la oportunidad de filmar su cameo para esta cinta y para Avengers Endgame. El legendario creador de cómics que muriera en el mes de noviembre a la edad de 95 años es recordado en la secuencia de apertura de la cinta y en el famoso logo de Marvel Studios, con un mensaje en grande que dice Gracias Stan abriendo la cinta. Y sí, ya hablé prácticamente de todos los personajes, pero ¿cómo dejar de hablar del gato Gus, quien prácticamente se roba la historia? Lo siento, tenía que decirlo, sin duda este es uno de los personajes que más recordaremos en esta historia. Sin olvidar, ya para terminar, las dos escenas poscrédito en donde descubrimos cómo a través de un localizador se conecta esta historia con la esperadísima Avengers Endgame. Pero esta, bueno, esta es otra historia y te la estaré contando en un próximo video. Con todo lo anterior, a mi parecer Capitana Marvel está muy lejos de ser la cinta más débil del gran universo cinematográfico de Marvel. Simplemente nos muestran una historia distinta de la creación de una superheroína. ¿Tú ya tuviste la oportunidad de verla? ¿Qué es lo que más te impactó de ella? ¿Estás de acuerdo con que Capitana Marvel no es una superheroína débil y que tiene la fortaleza como para acabar con Thanos? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.